Hola, yo soy Juan del canal Este Agustador es Imperial y estamos grabando de noche. Esta noche les hablaré de una serie de cómics muy particular, se llaman Los Proyectos Manhattan. Estos cómics tienen un género muy peculiar, son ficción histórica combinadas con ciencia ficción. La ficción histórica es cuando tú tomas eventos reales y te tomas ciertas libertades creativas con ellos. Es decir, tomas cosas que sí sucedieron y las combinas con ciencia. Su premisa va de lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos tenía un programa para desarrollar la bomba atómica. Ese programa se llamaba El Proyecto Manhattan. En él reunían a varios de los mejores científicos del mundo. Pero aquí nos daban algo distinto. ¿Qué pasaría si la bomba atómica fuera solo una fachada? ¿Qué sucedería si los científicos estuvieran locos de remate? ¿Y qué pasaría si la bomba atómica fuera la cosa más inofensiva que pueden hacer? De eso van los proyectos Manhattan, por Jonathan Hickman y Nick Pitarra. Este cómic se destaca porque todos los personajes que salen aquí son personas reales que sí existieron, pero les dan un giro de ciencia ficción. Por ejemplo, sale Robert Oppenheimer, sale Albert Einstein, sale Richard Feynman, sale Harry Duglian, el presidente Roosevelt, Enrico Fermi y hasta la perrita laica. Gemelos malvados, versiones paralelas, alienígenas, mutaciones por radiación, entre otras cosas. Eso añadido a los eventos históricos que van pasando, porque este cómic nos aleja mucho de la realidad históricamente hablando. Lo hacen una lectura muy interesante. Como desventaja, si no estás un poco familiarizado con la persona a la cual estás haciendo referencia los personajes, puede que no te cause el mismo efecto este cómic. Pero no es nada que no se arregle con una rápida visita a Wikipedia. Otra cosa que me gusta es que las portadas son muy minimalistas. Observen. Y atrás todos dicen... Science. Bad. Originalmente los publica Image Comics de Estados Unidos y en México los publica editorial Camite. Lo recomiendo ampliamente, la verdad es una lectura que vale mucho la pena y es muy divertida. En su extraña forma de ser. Y bueno, me despide por esta noche. Espero que les haya parecido interesante. Nos vemos pronto con un nuevo video. Bye.